Luz y la balulú Mealea utifaiyatu Pa aitete ile malulú Pa aitue ya ilisulu Solo wa fafini maratu burukuru Neta mtitie apisi Manisholo ufafa Tausa ema ima lima nama Luz y la malulú Na una embo ema fafu Mealea utifaiyatu Pa aitete ile malulú Pa aitue ya ilisulu Solo wa fafini maratu burukuru Neta mtitie apisi Manisholo ufafa Tausa ema ima lima nama La chulo waile palimaki Tausa ema ima ima lima nama Anofa ya masifuwa fua Mofa a solo solo Nga ruma nama Wala ba nga kamayki Mofa a solo wa fafini maratu burukuru 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!